Hola que tal amigos de noticias de Entérate con Víctor El ex novio de Lisbeth Rodríguez de Badalún Le lleva a serenata Y cual fue la reacción de esta noventa y tur Quédate a ver este video Bueno amigos, lo que pasa Le voy a contar resumidamente Lo que está pasando con Lisbeth Rodríguez Ella tiene un novio que se llama Tavo Ventancur Él trabaja en Badalún Como trabaja también Lisbeth Rodríguez en Badalún Lisbeth Rodríguez no ha respetado la relación de Tavo Ventancur Soy honesto, lo que está pasando Hemos visto que Lisbeth Rodríguez Ha puesto unos videos a su ex novio Y a su novio Tavo Ventancur A hacerles preguntas incómodas Donde Tavo Ventancur tiene todo su derecho en celarla ¿Cómo va a permitir Tavo Ventancur Que venga un ex de ella Y estén subiendo videos los tres juntos? ¿A dónde ustedes han visto eso? ¿De dónde se les sale la cabeza a Lisbeth Rodríguez Faltar el respeto a Tavo Ventancur? Si ella quiere estar con Tavo Ventancur Tiene que darle su lugar y su debido respeto Si no quiere darle su respeto entonces Tiene que irse Tavo Ventancur de su vida Lo que pasó hace unos días atrás Que me tiene un poco incómodo Es que el ex novio contó Que Lisbeth Rodríguez la llamó por teléfono Y él desesperadamente, como lo conocemos Le llevó serenata a un restaurante Al llevarle la serenata Lisbeth Rodríguez se miraba en sus ojos Que todavía está enamorada de Toni Se llama su ex Se mira que está enamorada Solo faltó darle un beso en la boca Tavo Ventancur Esto lo deja pasar No le importa Yo creo que el ex novio Quiere fama ¿Por qué se lo digo? Hemos visto que él ha presentado Muchos videos con Badabun Y él quiere estar con Lisbeth Rodríguez Para pegarse a la fama de Lisbeth Como lo está haciendo Lisbeth Con millones de suscriptores En su canal de Youtube Toni quiere pegarse Porque él abrió un canal de Youtube Y hemos visto que ha crecido cada día De suscriptores y de visitas en su canal Bueno, todavía no sé cuál es el propósito Lo que sabemos es que su ex ha cambiado mucho Ha dejado de beber Ha dejado la fiesta Como lo hacía con Lisbeth Lisbeth Rodríguez se cansó de él Por eso se buscó a Tavo Ventancur Aunque Tavo es un poco inmaduro Infantil Tiene una risa de niño Pero sí se aprecia que la quiere mucho Y el ex Tiene también todo el derecho En conquistarla de nuevo Si Tavo lo permite Si Tavo lo permite Entonces dale fuerte hermano Dale duro Lo que voy a dejar Las últimas palabras Es que Que aprecie Que aprecie lo que tiene Lisbeth Porque si Tavo se le va de su vida Que después no esté diciendo Que Tavo me dejó por otra Que Tavo me dejó aquí No Tú te lo buscaste Tú no quieres dejar a Tavo Ventancur ¿Por qué? Por tus seguidores Tiene miedo que Bagagún te regañe Tiene miedo que tus suscriptores se te suscriban a tu canal Que todos te ofendan Porque has regresado con tu ex Muchos queremos que regrese con tu ex Muchos no queremos que regrese Que regrese con tu ex Pero eso Es cosa tuya Tienes que saber Qué hacer en tu vida Lisbeth Rodríguez Bueno amigos de noticias Esta es la información Yo soy Entérate con Víctor Y nosotros nos vemos Hasta en el próximo video